¡Hola chicos! ¿Qué tal están? Aquí estamos en otra video reacción, aquí en directo. Ya saben que si quieres ser parte de esta dinámica, el link está en la descripción. ¡Ahhh! ¡Muchas gracias por estas disuscripciones! Muchísimas gracias a la presión de todo corazón. Ya sabes que si quieres ser parte de esta dinámica, serás más que bienvenido a pasarte por los links en la descripción. Aguadito casi todos los días a la STPM México, cuando estoy en el reino normal, ahorita mismo estoy en un extensible. ¡Eso! Hoy vamos a estar reaccionando a uno de los videos de la session, el cual es Tinder, la vida real. Número 6. Así que sin más, vamos a darle play. Muchísimas gracias a Wicicraft, de verdad, la presión de todo corazón. Después de mucho tiempo les traigo de... ¡Acai! ¿Y cómo están? ¡Bienvenos a un nuevo video! Después de mucho tiempo les traigo de vuelta su serie favorita, Tinder en la vida real. En donde conseguí a 5 de las streamers más exitosas de Twitch, en donde ellas decidirán si aceptan... A mí me gusta el café, pero prefiero tener té. Dios mío. ¡Dios mío, Chewis! O rechazan a nuestros participantes. O sea, ¿te parece si jugamos a la piña y el coco? Tú te empinas y yo te cojo. ¡Eh! ¿Qué per... ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Qué malo! ¡Por favor, sígueme mi nuevo Instagram porque Instagram decidió borrar mi cuenta anterior y voy a estar dando follow a la gente que me siga que venga de este video. ¡Y bienvenidos a Tinder en la vida real! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Mucho gusto! Yo soy Mili Music, soy una VTuber y quedar en ridículo es mi pasión. ¡Aaah! ¡Con permiso, con permiso! ¿Cómo estás? Me llamo Obsession. Tengo 20 añitos. Anota eso, Patricio. Si hubiese visto su sonrisa, nunca hubiese pintado la Mona Lisa. ¡Aaah! ¡Ay, ok! ¡Eso estuvo lindo! A mí a él le gustaba la seriedad o la felicidad. No sabe apreciarla, no sabe pintarla. Chicas, ok. ¿Me aceptas? Tú no eres Leonardo da Vinci, así que deberías aceptar él a Leonardo da Vinci. ¡Estoy chingo mi madre! ¡Estoy chingo mi madre! Tú no eres Leonardo, así que tengo que aceptar a Leonardo. Ok, entendí, ok, entendí. Gracias. ¡Perdóname! Igual de seguro me le entendiste a tu piropo, güey. ¿Cómo no, güey? ¿Cómo no, güey? Aquí voy. Hola, ¿qué tal? Soy Chili. Willy, tengo 20 y quería decirte que para esta Navidad juntaría las esferas del dragón para pedir de deseo la llave de tu corazón. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué te jodas de esas cosas? Me gusta, me gusta. ¡Vamos! ¡Vamos, Rojas! El mío está más bonito, güey. Hola, bonita. Mi nombre es Kiko y ni la miopía me impide ver lo guapa que eres. ¡Aaah! ¡El coche ciego! Fue bonito, fue gracioso, pero no... No, no... ¿No te gustó? Entonces se fue convincente. ¡Perdón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hola, yo soy Sacri. ¡Ay, perdón! No me gustes. Prefiero seguir perdido en tu mirada. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, Dios mío! Está bien, está bien. Hacer para cuidarte. Nomás hay que hablarle a tus papás y decirles que yo debo cobrar la hora de cuidarte, niño bonito. O sea, creo que sí, pero que eres un pinche bebé. Hacer todo el trabajo de tus padres de ser tu niña y cuidarte de vez en cuando cuando mis padres intenten trabajar. ¿Entonces no podemos ser novios? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Híjole! Se me hace que no se va a acudir. ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, es que sí está aceptado. ¿Ya, eso ya no? No, pero tú la quieres como novia. Vente para acá. Te mando a la verga. ¡Órale! ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, soy Chewi. Tengo 18 años y te quería decir que si crees en el amor a primera vista o tengo que pasar de nuevo. ¡Oh, perro! ¡Perro, perro, perro! Ok, me voy a pasar de nuevo, ¿ok? Ok, me voy a pasar de nuevo, que no creyó. ¿Crees en el amor a primera vista o otra vez? A ver, pasa una persona vez. Dicen que es la tercera vez en la vencida. Ok. Hola, soy Chewi. ¿Crees en el amor a primera vista o...? Ya. A ver, hice la vuelta. A ver si con eso... ¡Ay! ¡Una vueltita! ¡Hey, Chewi! ¡Ok, sí, sí! ¡Pas la mano! ¡No mames! ¡Claro, con ese culo! No, no, no. Con esa skin cualquiera. ¿Ah, sí? Pues, en BDN. Hola, mi nombre... ¿Equí está bien, verdad? Sí. Hola, mi nombre es Roj. Mi nombre es Roj, tengo 21 años y dicen que Disneyland es el lugar más bonito del mundo y divertido. Pero es que no te han visto ni han pasado tiempo contigo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! Es verdad que eres una pinche atracción y que nada más para eso. ¡Ay! ¿Cómo les gusta cagarse? ¿Qué dijo Disneylandia? Soy fan de Disney, así que sí. ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué desgraciado! ¡Me pedo, me pedo! Así es la vida, ¿ves? ¡Me pedo! ¡Oye, se te cayó algo! ¿Qué? ¡Ay! ¡Hijo de tu puta madre! Hola, me llamo Ejens, tengo 19 años y soy streamer en Twitch y vengo a ver si me puedo enamorar por primera vez. ¡Mi oportunidad! Hola, ¿cómo estás? Me llamo Session, tengo 20 años y si me caigo, ya sé de dónde agarrarme. O sea... Me han dicho muchos piropos en la vida, pero este es horrible. ¡Oh! Ok. ¡What the fuck! ¡Hijo de tu puta madre! Hola, soy Chili, tengo 20 y quería decirte que, bueno, ni vida ni juventud eterna. Yo le pediría a Shenlong pasar contigo esta noche buena. ¡Ah! ¡Bingwood! ¡Ah, la bella! Les suman puntos porque me encanta Dragon Ball, pero el cumplido no me ha gustado. Pero... ¡No! Te voy a dejar pasar porque amo Dragon Ball y me gusta tu skin. ¡¿Qué?! 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 ¡Trae skin de guapo! Oye, ¿no te gusta Shingeki y Armin? Sí, pero Armin no tanto. Ya me rindo a la verga. Te digo tu happy back. Hola, bonita. Mi nombre es Kiko. Y si Codón, Cristóbal Codón, te viera, diría algo como... ¡Santa María! ¿Qué pinta tiene esa niña? ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El cartel lo a salvar! Ese es muy killado, ok, ok, sí, con el cartel, la verdad. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Acepte la pensamos ya, por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, sí! ¡Vamos! Fue por el cartel, yo no traje nada. ¡Eh! ¡Ay, chicas! ¡Ay, chicas! ¡Hola, madre, se puso agresiva! ¡Hola! ¡Ay, no me veas esperando! ¡Está bien chiquito! Hola, yo soy Sacri Me sorprende como ha avanzado la tecnología Y hasta las flores caminan El ciego de atrás Jamás había visto eso, güey Ay, un pingüino, no No, no se vale Se pasó a la tienda No veo nada Ya pásenle, Sacri, órale Se lo regalaron sus papás, güey Apúrate, pendejo ¿Quién está empujando? No me estás empujando El amor será ciego, pero hay que verlo Mucho que alegras a la vista Está bien chula ¿Por qué gritas, güey? Está de izquierda Está para el otro lado Aguas con la cámara Aguas con la cámara Perdón, perdón, jóvenes No me gusta, lo siento ¿Pero para qué no le gusta? ¡Ey, esa caja! Esa caja, güey Es que, pues no veo Hola, preciosa ¿Cómo estás? ¡No mames! Ok, pero di tu piro ¿Te parece si jugamos a la piña y el coco? Tú te empinas y yo te cojo ¡No mames! ¡Qué malo! ¿Te gustó? No, fuera Fuera, horrible Pero así dice lo de un coco de batboni No les gusta la pesquilla, güey Esa ya, esa ya Ah, es si cierto ¡Qué verga, eh! ¡No mames! ¿Qué le pasó? ¡Holi! Soy... ¡Ay, mi amor, mi vida, Yuli! ¡Mua! Te adoro Recházalos a ellos Vente con ellos Soy Julieta, me dicen Girl of Nugs porque es mi nick De Twitch Soy streamer Me gusta mucho el anime y los videojuegos Tengo 21, casi 22 años Y pues nada Vengo a ver qué tal este Tinder Yo soy de un anime, güey ¿O le debo degustar? ¿Cómo estás? Me llamo Obsession Tengo 20 años Y si fueras un queso Serías ricota El queso Hay un queso que se llama ricota Y tú estás ricota ¿Puedo compararme con un queso? Está horrible ¡Pero el queso se llama ricota! ¡Pero Obsession, de verdad! No se lo comparé con un queso Ya estoy harto Hola, soy Chilliwilly Tengo 20 Y tal vez no soy tu media tranja Pero sí te doy unas exprimidotas ¡Yo quiero! Si no lo quieres, yo puedo ser él, ¿eh? Sí, yo lo quiero Bueno, me parece amaldar ¿Pero qué dices? ¡No! ¡No mames! ¡Qué caras! Yo sí quiero tus exprimidas, Gohan Hola, soy Sacri Estoy en una misión encubierto Soy una espía Mi plan es amarte Mi única tarea es enamorarte ¿Qué te pedo con el niño? ¡Ay, estaba muy lindo! Sí, a mí también me gustó A mí también me gustó Oye, oye Ese piropa está re lindo Me encantó Me dio mucha ternura O sea, me gusta ¿Qué? ¿Sí está probado? No fue por la pistola, ¿verdad? Está muy lindo Soy Kiko Y tal vez no vivo en un castillo Pero quisiera que tú fueras mi reina ¡Ay! ¡Ay! Eso también está lindo Sí, sí, sí ¡Pasar, pasar! ¿Sí? ¡Ah, güey! ¡Vamos! ¡Sí, güey! ¿Ya le viste la cara a ese güey? Hola, mija La verdad es que no sabía Qué ponerme hoy Y pues que me pongo A pensar en ti ¡Ah! ¡Oh! Oye, ahí sí Oye, esa está buena Esa también está muy buena, Che, güey Me gusta que piensen en mí Está bien, está bien ¿Sí? ¡Vamos! ¡Qué pasa, loco! ¡Con permiso, compadre! Si a ti te hubiera dicho que eras un queso ¿Te hubiera gustado? No, es que la dieta sí están bien culeros La verdad sí están culeros Estos, estos piroposos de ellos Hola, soy Roshi Estás bien preciosa Yo sé que Dios aprieta Pero tú ahorcame ¡Ok! ¡Voy! ¿Por qué se ríen, culeros? No puedo decir algo sin que se ríen Un poquito atrevido Para el primer contacto Pero bueno, está bien Pero igual, sí, sí O sea, yo La verdad La verdad es que sí Sí da, sí da, eh Sí da, eh A mí me dicen eso en la primera Y estaría tipo ¡Mmm! ¡No! ¿Cómo es posible? Hola, yo soy Bonnie Tengo más de 20 Y me gusta estafar niños Ándale, te van a estafar Te van a estafar un bicho chamaco, eh Que me estapen No hay pedo ¿Cómo estás? Me llamo Session Tengo 20 añitos Y... Espérame Tu trasero Espérame ¿Tu trasero es narco? ¿O por qué me dio un levantón? Y se lo sabes ¡Dios mío! No mames Creo que no Tendré que rechazar Porque como tu primero Acoso Agresión No, es que Es algo atrevido No es acoso ¿No? Lo siento No No mames Hola bonita Soy Kiko Se dice que besar Ese lenguaje del amor Se da que con besamos ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! Oye Pero siento que Nuestros cachetes Estarían demasiado pegados ¡Oh! Bienvenido a los gays ¿Tú sí querías mis cachetes? ¿Verdad que sí? Sí Dame un beso Dame un beso ¡Eh! ¡Eh! Hola Yo soy Sacri Oye ¿Sabías que En unos recientes estudios Comprobaron que la mujer perfecta No existe? Pero es mentira Porque yo conozco una Y está aquí enfrente Pero en recientes estudios Afirman que si te digo Que sí Voy a ir presa Así que no Eh Tienes toda la razón Tienes toda la razón Ándale pinche huarquito Véngase para acá Hola Soy Chili Willy Tengo 20 Este Quisiera ser Santa Claus Para llegarle a tu chimenea Eh Navideño Navideño Estamos en la época Estamos bien Merry Christmas Entonces Sí Porque si hubiera sido noviembre No ¡Bravo! Nomás porque es diciembre ¿Quién dijo eso? ¿Eh? ¿Quién fue? Nadie Nadie Perdón Este No pues si quieres llame voy yo solito No pasa nada Pero bueno Está bien Por no dejar A mí me gusta el café Pero prefiero Tenerte A ver Yo si le habría dicho Yo le digo que Es mediocre En el mejor de los casos Pero como estás pelón Está bien ¿Te quiere por pelón? Con permiso Es que dicen que los pelones son los viriles Hola mi nombre es Rosh Y pues aprovechando Que estamos en fiestas navideñas Yo para ese árbol Tengo aquí dos bolas No pero así no Pero así no No te preocupes Yo pongo el tronco Así que sí ¿Qué? Pero espérate ¿Cómo que el tronco? ¿Cómo que el tronco? ¿Pero Rosh? A mí me gusta wey ¿A ustedes no? No, no Mira Te respeto Está bien Hola soy Ansi Chan Y mi pasatiempo Es patear niños pequeños En los parques Ah y jugar League of Legends ¿Por qué sonríe Después de lo que dijo? ¿Por qué lo leíste? ¿Cómo estás? Me llamo Session Tengo mucho miedo Tengo 20 años Y en el lodo de mi corazón Tú eres la puerca Que más se revuelca ¿Eh? A mí me gusta el de ¿Nunca me habías dicho Algo tan bonito? Sí No me lo creí ¿En serio? ¿Me aceptas? No El pobre asesor se va a quedar solo Nadie me aceptó Absolutamente nadie me aceptó Este es el último Tinder Ya no más Ahí va tu tesorito Hola Soy Kiko Y ah discúlpame Iba a decirte algo Pero eres tan bella Que se me olvidó Creo que no me gustaba No sabe cómo decirle que no Hazle doblaje Hazle doblaje Es sorda Es sorda Es sorda Es tablaje de señas Ah, ¿sí? Nada más porque Kiko Nada más Con esas kiko Nada más Nada más por tu Pinche cara de marrana flaca Es que está lindo Tiene muy buena apariencia Me gusta Mira, yo yo puedo ¿Qué? No eres yo-yo, pendejo No eres yo-yo ¿Puedo esquipear de una vez? No, mamá Ay, no Ni siquiera he dicho nada Hola, yo soy Sacri Bueno, tú y yo nos demos lindos Pero creo que nos veríamos mejor Es que es la chilindrina Pal paseo, güey Yo dije desde el principio Que quería esquipear Ahora sí ya No, pero no Qué cruel No, yo sí te digo No llores, güey No llores, güey No llores, güey Debe sentarte, güey ¡Eh! ¡No le des con el pastel! Menos mal lo rechacé Vente pa' acá, tramposo Hola, soy Chili Tengo 20 Y en estos tiempos de generosidad Te late si te enseñar Y recibir ¿Cómo que FBI, güey? ¿Cómo Chili, Willy? Yo sin dinero Voy a decir que sí Pero nada más Porque tiene gafas Porque el cumplió Estuvo asqueroso Estuvo muy culero Ándale, güey Estuvo de los peores cumplidos Que he escuchado en mi vida La verdad De los peores ¿Puedes pasar antes que yo? Lo lamento De esos que Que uno nunca diría Nunca escucharía De esos que No De esos horribles No, ya lo estoy destrozando Chili Ey, deja el chili Déjame, compa Árale, ya pásale chili Pues ya déjalo Ya está triste Ay, no es Ay, no es Eh, no Pero no te voy a hacer La esquina, güey Oye, cojan Es el mejor lugar Para que pueda estar No No No, ya Ya déjalo Mira, la verdad No te pretendo decir Algo bonito Pero el amor Y las ganas Que te traigo Son infinitas Y verdaderas Ah, bueno Yo digo que sí ¿Sí? ¿Sí? Nada más con las gafas Oye, ¿qué tienes con las gafas? ¿Tienes gafas? Ponte gafas, ponte gafas Arriba los cien Arriba los cien Ten tu premio Con gafas o con patas Él tiene gafas y patas Mira Yo tengo gafas y patas ¿No? No, pero él no Ah, ok Bueno, tú no Tú eres la excepción Tú llegas a tu madre Primero que nada ¿Te gustan mis chanclitas? Ya, de una Ya, pasa No, no No, no No, espera Te traje Te traje algo No, no, no quiero escuchar nada No, sí, díselo No, no, no Tira esa cosa a la basura No, no Eh, no mames Sus chocolates Te traje chocolates y flores Y también traigo unas ganas De quitarte esos lindos calzones Bueno, ya no pasa Se lo siento mucho No, no Te hubieras quedado callado Nos hubiera tirado Hackearon todos con gafas Este morra Tiene fetiches con las gafas Miren eso No es normal Me estuviera callado Pobrecito A ver Es que si el piro Porque sabe Está medio culero Tiene fetiches con las gafas